¡Suscríbete al canal! Sí, muchas gracias por la invitación, está hermoso el lugar aquí, sí, hemos estado bendecidos el último año que los cruces están subiendo y subiendo, yo creo que nada más durante el año tuvimos un mes donde bajó el cruce un poco, todos los otros meses estamos subiendo al 2, 3, 4%, que son miles de carros más comparado al año pasado. Definitivamente es uno de los accesos más rápidos también para las personas que vienen del área metropolitana de Monterrey y también acá en el Puente Hidalgo, Reynosa Hidalgo, definitivamente el flujo es siempre constante, pero estamos en temporada festiva, yo creo que muchos de los que nos están viendo en este momento en casita, quieren venir a disfrutar también las compras de este lado, el acceso es mucho más rápido. Así es, fíjate que en la salud vamos a poner otros 2 carriles más el año que entra, en vez de 4 vamos a tener 6, el Puente Hidalgo tiene 12 carriles, a veces pagamos extra para que abran más carriles y allá tenemos un carril de Sentry que lo agarras desde el lado mexicano, directo al lado americano que mucha gente usa. Y tenemos muchas ventajas este año, por si eso fuera poco, el esfuerzo de tu parte ha sido mayor al tratar de traer ya habilitando este carril para los autotransportistas de carga que vayan en dirección a México, también esa es una gran noticia de este año. Fíjate que sí, fue un acuerdo binacional que nunca se había hecho con un municipio y la mesa directiva de Ansaldúas y la SCT que es una agencia federal de gobierno mexicano y pues sí nos sintimos muy gustosos. Fíjate que tenemos un horario de 3 a 10 de la noche, nos juntamos con el administrador la semana pasada y le pedimos que nos expandienda, nos expandiera el horario porque muchos están pidiendo cruzar en la mañana o a mediodía y él va a analizar eso, le dimos unas cartas de apoyo, también bajamos la tarifa que pagan al cruzar, la bajamos el 55%, que en vez de pagar 20 dólares, pues pagan 11, es un ejemplo y hemos tenido gran éxito con eso. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, por supuesto, estamos en un fin de semana muy especial, en un restaurante muy especial, Zucca, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes por seguir aquí, miren nada más para darnos gusto al paladar. Esto lo puedes venir a disfrutar solamente aquí en Zucca, en la ciudad de, entre Mission y McAllen, digámoslo así. Así que, ¿qué te parece si nosotros disfrutamos? Agradeciéndote mucho que compartas con nosotros Navidad y bueno, felices, amiga, nos vemos a la pausa. Agradecida, de verdad, gracias por estar con nosotros, Rigo, gracias, vámonos a una pausa, mientras nosotros comemos un poquito de... Aquí disfrutamos, un poquito y tres. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.